Chicos, literalmente en este vídeo vais a flipar No sé cómo explicar esto, pero... Hemos probado las armas antiguas de Fortnite y armas que estaban el primer día que no existían Entre ellas está el zapotrón, el arma más exclusiva de todo Fortnite Y que hemos disparado con los archivos originales de ese arma Sí, vais a flipar con lo que dispara esa vaina Y antes de todo, chicos No olvidéis utilizar el código ARTALATIVO DE FORNITE, chicos Ahí va, que no hay tienda Pero igualmente, chicos, muchísimas gracias a las 30.000 personas que estamos apoyando con el código Si todavía no apoyas a la ARTALATIVO con el código ARTALATIVO, eres un maldito perdedor Describiros al canal, dale 30.000 likes para que yo traiga a YouTubes y reaccionen a la temporada 1 Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Y ahora sí que sí, chicos, con todo este mapa vamos a ir a las localidades más importantes Os ubico, es el primer día desde que salió el juego y no hay absolutamente nada Y armas súper exclusivas que es que no existían cuando empezamos a jugar todo el mundo Realmente, chicos, las armas no hay que buscarlas ya que las tenemos en el inventario ya puestas ¿No os lo creéis? Pues os lo demostraré ¡Colesterol, colesterol! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Me encantaba caer aquí con la hamburguesa esta! ¡Qué ganas tengo de visitarlo! ¡Dios! ¡Me acabo de dar una ráfaga de recuerdos ahora mismo que...! ¡Dios! ¡Qué mola, tío! Nadie en YouTube ha traído esto Solamente nosotros, Lardas, Juan y ¿quién más? ¡Hora de enseñar las armas! Nos hemos tenido transportada a la zona de túneles tortuosos Y no creéis que realmente tengo las armas en el inventario ¡Pues mirad esto! En el primer lugar tenemos a... ¡Las comenta carretera, chicos! Ahora probaremos todas las armas, no os preocupéis El segundo hueco es... ¡No! ¡Es el zapotrón, chicos! ¡Es el maldito zapotrón! Os lo prometo que es la primera vez que estoy viendo esto ¡Estoy flipando ahora mismo! Para que tengáis en contexto Esto lo añadieron el primer día Y lo eliminaron a la hora de juego Este arma tenía un potencial de la leche Tú lo cargabas durante 5 o 6 segundos Y da igual donde le vieses a la persona Si le das, le quitas más de mil de daño O sea, esto arrebentaba cualquier objeto de Fortnite Como si el objeto tiene un millón de vida ¡Da igual! Y obviamente por esto lo quitaron Porque estaba muy chetado El tercer hueco es... Oye, 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 oye Espera, espera ¿Para dónde vas? Espera, espera, espera ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Editor, creo que tengo un puto vídeo abierto, jura Sí, ¿qué es contigo? ¿Para dónde vas? Harta Ah, ¿qué? ¿Hola? Hola Sí, sí, harta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me estás hablando? A ver, ¿para dónde ibas? ¿Para dónde ibas? ¿Cómo que tercer lugar? ¿Para dónde ibas? Estoy grabando Estoy haciendo el tercer vídeo de enseñando las armas, por Ahora mismo he entrado a tu partida Y no te puedo mostrar dónde estoy Si hay una persona ¿Cómo vas a entrar a mi partida? Hombre, eso para mí no es limitación Yo puedo entrar a cualquier lado Editor, corta esto de momento No, 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 nada, nada Editor, no vas a cortar nada Deja eso así, Editor ¿Qué quieres? ¿Que sigas diciendo cosas para el vídeo? La entonación y tal En plan, no para grabar Que lo deje así Que lo deje así Para que la gente vea eso al natural ¿Tú ya sabes qué es lo que hay en el tercer y cuarto o quinto puesto? No, todavía no he visto absolutamente nada En plan, he visto que en el primero está la escopeta corredera En el segundo está el zapotrón Pero... Pero en el tercer y cuarto lugar no... Y en el quinto no tengo ni idea de lo que hay Te jura, estoy tan nervioso Pero ya, ¿ya viste cómo dispara el zapotrón o no? No, el zapotrón no lo he probado todavía No, 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 no Porque tú ya le vas a mostrar esos así como si nada No, tienes que ganártelo, eh Déjame un momento y te teletransporto al Fortnite actual Listo, tienes que ganarte una partida Para que te puedas desbloquear la primera arma Para la segunda tienes que ganarte una en Botfall, eh Vale, chicos, vamos a ir a por el primer arma Porque tengo muchísimas ganas de verlo Al principio de cada ronda nos van a dar a todo el mundo Tres armas grises Y cada vez que metemos a una persona Vamos a ir mejorando las armas Así que tenemos que matar a una persona Porque si no nos vamos a quedar con las armas grises Oye, 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 oye con el mando Vale, chicos, buenísima Qué buena, qué buena, qué buena harta Conseguimos las armas, mejoramos Rotamos, rotamos, chicos Expandimos, expandimos Que tenemos muchísimos materiales Vamos, sí, señor, chicos El primer arma os lo enseño ahora mismo Vale, chicos, después de ganar la primera partida En creativo Black Epic, ¿puedo utilizar la escopeta corredera? Claro que sí, te lo has ganado Pero hay que aclarar que tiene un funcionamiento Muy diferente a como es el de ahora No sé si te lo adivinarás Ah, o sea que tengo que adivinar Qué funcionamiento diferente está en esta escopeta Claro que sí Ponerme en los comentarios Si veis la diferencia, chicos Voy a disparar en 3, 2, 1 Ay, el sonidito Eh, chicos, el que ponga en los comentarios Cuál es la diferencia entre esta escopeta Y la de la actual Le doy 10.000 pavos Totalmente real, eh Os lo prometo Dale, vamos a la siguiente arma Y después vemos el secreto de esa escopeta Vale, chicos Vamos a poner el maldito zapotrón Bueno Este para su casa Este para su casa Quiero ver cómo dispara el zapotrón, tío Tengo unas ganas Aquí hay que jugar sin prisas Pero sin pausas, chicos Con cabeza Siempre con cabeza A tu casa, chicos Estoy súper nervioso ahora mismo, chicos Necesito probar el zapotrón Vamos, sí señor, chicos Nos vamos a poner el maldito zapotrón Arda, no usas el zapotrón aún, eh Déjalo hasta el final No, no, no Déjalo hasta el final Y muestra la tercera arma Vale, utilizo la tercera arma Pero el zapotrón lo utilizo en la siguiente O sea, gano una y utilizo el zapotrón Claro, porque para la final No la voy a dejar 100% Porque no quiero hacer esperar a mi gente ¡Cas! El tercer arma es... ¡No me lo creo! ¡La escala antigua! ¿Le cambié el sonido a la escala de la temporada 1? Sí, sí, sí Le cambié el sonido, eh No me jodas, tío A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ah! ¿Cuántos de vosotros recordáis este maldito sonido, tío? Ahora sí que sí, chicos Vamos a ir a por el maldito zapotrón Necesito conseguirlo, sí o sí Esa es ¡PATUKATS A CERDO! ¡Let's go, chicos! Escometa, 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 chicos ¡Sal tonto! ¡Sal tonto! ¡Sal tonto! ¡Vamos, sí, señor, chicos! ¡Vamos a por este zapotrón! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Llegó el momento de utilizar el zapotrón! Vas a flipar con el daño que hace esa maldita arma, eh ¡YES! ¡Cómo mola el sonido! ¡Todo, todo, todo original de la... Es que este arma estuvo disponible durante una hora, chicos ¿Cargará como el zapotrón real? Y si yo ahora mismo suelto, ¿qué pasa? ¡Si yo ahora mismo suelto, ¿qué pasa? Vaya, no sueltes eso porque te vas a cargar todo el mapa, eh A ver, voy a intentar disparar a la casa ¡Tío, se ha quitado la pared! Me parece totalmente lógico que lo hayan eliminado Porque es que, fijaros, imaginaos ir tranquiamente por ahí Y que te hagan ¡Pum! Venga, a casa a ver los Simpsons y para el lobby a limpiarte el culo con otra partida Vale, chicos, después de ver el zapotrón Vamos a ver el cuarto y el misterioso arma Vale, tranquilidad, chicos, tranquilidad Aquí ahora mismo Importante pillar un poquito de territorio ¿Y este hombre? ¿Este hombre ya me ha pillado la pared? Venga, chavalote Venga, chavalote que te presionamos entre dos Vale, buenísima, buenísima, Arta Aprovechad el enfrentamiento de dos personas para matarlas Let's go Vale, ahora importante bajar aquí Coger lo necesario Y subir otra vez, chicos ¡Vamos, sí, señor, chicos! Última persona, última persona Se me había bugado el mando pero lo he matado ¡Es malísima, sí, señor, chicos! ¡Vamos a por el cuarto y misterioso arma! No me lo creo, chicos ¡Chicos, la escopeta mítica! Pero este arma No me ha sorprendido porque también está en el Fortnite actual Vale, chicos, última y quinta ronda, chavales Tenemos que ganar para saber cuál es ese último arma Y encima para ver si está la victoria magistral de la primera temporada o no Venga, loco, baja ¡Baja, baja! No te preocupes que hay abajo yo A tu casa ¿Y este? ¿Y este hombre también se va a ir a su casa? Porque es un maldito pesado ¡Ha venido aquí a robar! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡A tu maldita casa! ¡Armas azules, chicos! ¡Tenemos armas azules! ¡Chaval, sal! ¡Sal que te mete un fracazo! ¡Vamos pa' tu casa, chicos! ¡Vamos a ver! ¡El último arma! ¡Y si realmente sale lo de la victoria! ¡Arta! ¿Por qué te has puesto así de loco? ¡Por qué tenemos esta maldita vaina, chicos! ¡Parece que no, pero este cohete! ¡Este cohete es el cohete mítico! ¡Y encima con esta skin! ¿Y esto Blackpip dispara como siempre? Bueno, eso no te voy a mentir ¡Esto sí se ve normal, eh! A ver... ¡Ah! ¡Mía! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me acuerdo perfectamente cuando nadie sabía construir! ¡Y tú ibas por el monte tranquilamente así corriendo! ¡Vías una persona y ¡pimba! ¡Y no se podía defender! Pero ahora viene lo más importante del video, eh ¡Ya lo sé! ¡Ver si está la victoria magistral o no, chicos! ¡Fijaros justamente ahí arriba, chicos! ¡Que es que... ¡Es que como que está dando vueltas el personaje! ¡Pam! ¡Chicos, se viene el momento más tenso! ¡Vamos a intentar que esta vaina me dé la victoria magistral! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Se está cerrando! ¡Viva Jesucristo, mujeres y señoras! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya, qué gran F, eh! ¡Chicos, 30.000 likes! Y esta vaina se lo enseño a youtubers ¡Todo el mundo ha suscrito con el código harta! Y ahora sí que sí Vais a flipar con la idea que tenemos para el siguiente video ¡Adiós!